Bienvenidos a este canal de noticias, noticias al día valga la redundancia, lo invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado, informado de lo que pasa a última hora en Venezuela y en el mundo. Vamos con nuevos mensajes de María Corina Machado para Nicolás Maduro en esas elecciones presidenciales que se aproximan ya casi en este mes de julio. María Corina Machado espera que Maduro acepte una negociación por su propio bien luego de elecciones en Venezuela. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo el miércoles 10 de julio que espera que Nicolás Maduro, aspirante a la reelección en los comicios del 28 de julio, acepte negociar para una transición ordenada. Pues aseguró el antichavismo que va a arrasar con el embajador Edmundo González Urrutia como candidato. Vamos en un proceso muy delicado de transición y por el propio bien del señor Maduro y del resto de su estructura, espero que acepte un proceso de negociación que nos permita una transición ordenada y sostenible. Así que como dijo la exdiputada durante un acto político en el que participó. ¿Ustedes cómo creen que Maduro se la jugará esta vez en estas elecciones presidenciales?